¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, dejadme que os dé una pequeña explicación de por qué creo yo que Zidane ha llevado a cabo las no respuestas, diría yo, sobre Haaland y Mbappé en la rueda de prensa. Bien, en la rueda de prensa de esta mañana se le han hecho, si no recuerdo mal, unas 16 preguntas. Bueno, pues 7 de ellas han sido al respecto de Erling Haaland, de Mbappé y de la posibilidad de que lleguen a Real Madrid. Y por supuesto, de a cuál de los dos prefiere él, de cómo lo ve, tal y cual. Bueno, pues lo que ha hecho Zidane ha sido contestar prácticamente todo el rato con evasivas hasta que una de ellas ha sido más directa y ya directamente el técnico ha dicho que no va a responder acerca de a quién prefiere de los dos. Las demás iban un poco, pues eso, rodeando, digamos que dando rodeos para no preguntarle directamente y el técnico del Real Madrid lo que hacía era esquivar las preguntas lo más elegantemente posible. Pero hasta que ha llegado una que ha dicho, mira, no te voy a responder a si prefiero a uno u otro. Y el motivo es muy claro. Daos cuenta que parte del plan de no cabrear al PSG es no andar hablando de determinados jugadores. Exactamente como curiosamente el PSG sí está haciendo acerca, por ejemplo, de Leo Messi. Y eso es algo que está cabreando al Barça. Pero sabéis que el PSG y el Barça tienen las peores relaciones posibles institucionales. El otro día, de hecho, comentaban que al que la IFI, vamos, se mostró de lo más desmedido y desmesurado a la hora de celebrar los goles del PSG en la mismísima cara de Tusquets, del presidente de la gestora del Barça. Con lo cual es una situación un poco diferente. Pero el Real Madrid sigue a rajatabla el tema de no cabrear a nadie, de no calentar a nadie y, lógicamente, de tener buenas relaciones con todo el mundo. Y, bueno, pues en este sentido, eso explica un poco por qué Zidane prefiere no mojarse cuando, por ejemplo, sí lo había hecho en otras ocasiones. Ya sabes, en el pasado, con lo de Mbappé, que si me viene enamorado, que si no sé qué. En fin, surgió mucho tema y, lógicamente, Florentino tuvo que poner un poco de paz y calmar al jeque y a toda esta gente. Así que, bueno, yo no digo nada. Pero, desde luego, si lo hace es porque se está siguiendo algún tipo de plan. Y, quién sabe, si quizá, junto con la exclusividad de Pedrerol, pues nos dan una alegría a todos los madridistas. Así que, nada más, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis. Y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futurón Fan.